Entre la fe, la política y las letras, respuestas de un teólogo comprometido, en la entrevista del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle. Acaba de recibir el premio Teodor Vanna. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué impresión le ha dado? Pues me parece que es un premio muy importante porque se ha dado a personas muy importantes, a celebridades que lo merecen mejor que yo. Muy poco merecido para mí. Me parece que ha sido el premio de parte mía y lo agradezco también profundamente, con mayor razón, por lo mismo. Usted es una de las voces más escuchadas, la verdad, cuando se habla de la Iglesia Católica o del futuro de la Iglesia Católica. Y lo último que hemos escuchado de usted es que cree que el Papa Francisco es un revolucionario. ¿Cómo se explica eso? Yo lo he dicho, no sé, no me acuerdo si lo he dicho. Lo que sí es que está haciendo una revolución. Su estilo parece no revolucionario, más bien cauteloso. Pero está haciendo una revolución en el Vaticano, que es una revolución en la Iglesia, que es una revolución en el mundo. Está cambiándolo todo, nada menos. Pero está cambiándolo todo, ¿dónde lo ve? Porque lo que hemos visto en este año son gestos. Pero, ¿esos gestos realmente se pueden llevar a la práctica? ¿No se puede quedar solo en un...? Sí, el papado, el pontificado, es más que todo gesto, ¿no? Y estilo de vida. Y este Papa no ha querido vivir como Papa. No habita las habitaciones pontificias, el palacio papal. Está viviendo en un hotelito modesto, donde se sirve la comida en una bandeja con otras personas, no está en la cabecera de la mesa. ¿Cree que...? Entonces todo eso significa un gran cambio en la Iglesia. ¿Pero cree que ese ejemplo de Francisco tendrá el poder suficiente para extenderlo en el resto de la jerarquía de la Iglesia? Lo está haciendo. Está dando un ejemplo. Un ejemplo que seguramente estará molestando a grandes jerarcas del Vaticano, que son poderosos también. Y los que lo eligieron no pueden destituir. ¿Cree que en la Iglesia católica o organizaciones como el Opus Dei, como los legionarios de Cristo, que en los últimos años de Ratzinger y de Juan Pablo II florecieron y tuvieron...? Dominaron la Iglesia. Eso. ¿Eso se ha acabado? Bueno, ahorita no lo están dominando. Por ahora, ¿no? Tal vez salen de sus madrigueras. Ahorita ellos no han hecho ninguna demostración de nada. Se han quedado callados. ¿Cuál sería el instrumento que Francisco tendría que utilizar para aplicar todas esas reformas que quiere en la Iglesia? Él lo sabe. Eso yo no lo sé. No, pero de pronto... Yo pensé de que, inmediatamente de que, viendo la actitud que estaba tomando, de que tendría que hacer un nuevo concilio. El concilio Vaticano III me sigue pareciendo que es lo propio. Pero pudiera ser de que haya una forma más profunda de cambiar la Iglesia que un concilio, porque el concilio ya hubo antes, el segundo concilio Vaticano, y lo desmantelaron los dos papas anteriores. De manera que tendría que tener continuidad ese concilio, aún después de la muerte del papa que lo hiciera. Y yo creo que la transformación que se necesita es la Iglesia todavía más profunda. Y me parece que él lo está viendo con cautela. Tiene que cambiar la curia, en primer lugar. Y la curia es muy poderosa, tiene siglos de poder. Más allá de lo que es la jerarquía, o digamos, los malos usos de la Iglesia católica, socialmente, ¿qué cambios tiene que hacer el catolicismo? Porque, por ejemplo, en América Latina sigue siendo la Iglesia más numerosa, pero lo cierto es que los fieles están yendo a otras iglesias, como las protestantes, las pentecostales. Socialmente, ¿hacia dónde tiene que ir? Es decir, debe haber mujeres sacerdotes, debe de aprobarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿debe de acercarse la Iglesia a los pobres y también a una ideología más progresista? Son muchas las preguntas esas, ¿no? Yo creo que las mujeres debieran ser sacerdotes también, no solo obispas y también papas. Yo creo que el papado también no debe ser vitalicio, así como se dirige un papa pudiera destituirse también a un papa. Y yo creo que hay cosas más profundas todavía. Yo creo que no debiera haber sacerdotes, ni hombres ni mujeres. Los primeros cristianos fueron durante tres siglos sin sacerdotes, no sacerdotes. Hay un padre de la Iglesia en el siglo III, un poco antes de que viniera la corrupción de la Iglesia con el emperador Constantino, y la Iglesia tuviera el poder mundial que empezó a tener con él, que le dice a los paganos, nosotros no tenemos ni sacerdotes, ni templos, ni altares. En el siglo III no había templos, había casas particulares donde se celebraba la reunión, la asamblea litúrgica. Déjeme preguntarle muy rápidamente, antes de cambiar de asunto, el día que canonizaron a Juan XXIII y Juan Pablo II, ¿le pareció justo que esos dos papas estuviesen juntos en esa reunión? Ya se ha citado lo que yo dije, que me pareció monstruosa la canonización de Juan Pablo II. Diciendo antes de que se había dicho de ese sacerdote mexicano... El fundador de los leccionarios. Sí, que había sido un monstruo. Yo dije de que un papa que lo había protegido y apoyado, y que ahora lo declaraban santo y que lo realizaban, que eso era también monstruoso, esto dije yo. Don Ernesto Cardenal, usted además de, bueno, sobre todo poeta ahora, ¿no?, y sacerdote, ha dedicado mucha vida a la política. En los años de Hugo Chávez en Venezuela, usted apoyaba las políticas que practicaba en Venezuela Hugo Chávez. La revolución bolivariana. ¿Es lo mismo Nicolás Maduro? No sé, porque él se apareció después que yo estuviera en Venezuela. Cuando yo estuve en Venezuela no había surgido él. Y no he vuelto a Venezuela y no puedo creerlo todo lo que dicen los medios de comunicación, ni los que lo defienden, ni los que lo atacan. De manera que no sé cómo lo de Maduro. Le están haciendo una gran oposición de protesta, pero ¿quiénes la están haciendo? Los estudiantes ricos. Porque las universidades eran solo para ricos en Venezuela. Hugo Chávez la hizo para toda Venezuela. Yo apoyaba la revolución de Chávez. Lo que haya vivido después ahora, no lo sé. ¿Pero América Latina la ve como un bloque ahora mismo políticamente? ¿O cree que se está dividiendo entre regímenes? En cierto sentido, un bloque en cuanto hay una lucha por la segunda independencia. La primera independencia fue la independencia del imperio español, y la segunda independencia del imperio yanko. ¿Qué se está logrando? En Nicaragua, la evolución personal que usted ha tenido y política ha sido muy fuerte comparado con lo que han hecho otros políticos que han seguido en el poder. ¿Cómo ve la imagen de lo que era Daniel Ortega en su momento, cuando ustedes eran uña y carne, digamos, y lo que está sucediendo ahora? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su opinión de Daniel Ortega? Que es un dictador. Él, una dictadura personal, familiar. Él, su mujer y sus hijos. Son los únicos que mandan en Nicaragua. No hay ningún ministro que se hace hablar, nada, absolutamente nada. Esa es la situación de Nicaragua. ¿Pero eso es una consecuencia de la propia personalidad de Ortega? De él y de su mujer. Es algo personal. Corrupción. Se están enriqueciendo, además, escandalosamente. Cuando mira hacia atrás y ve lo que fue la Revolución Sandinista, ¿qué es lo que piensa que salió mal? Pues salió mal todo. Fue una revolución muy bella. Para mí y para muchos otros ha sido una revolución mejor y más bella que ha habido. Con más cariño del mundo entero. Con más solidaridad de todo el mundo. Esos diez años y pico que tuvimos de revolución. Y que se acabó, se frustró por la ingerencia de Estados Unidos. Que lograron que la votación fuera en contra. Imponiendo, digamos, la política de Reagan y posteriormente del primer presidente Bush. Y eso hizo de que perdieran el poder. Los dirigentes que entonces perdieron la moral también se desmoralizaron. Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de los principales líderes de la revolución, empezaron a robar también escandalosamente antes de entregar el poder al nuevo gobierno. Eso destruyó la revolución. Y por eso nos apartamos mucho de ella. Todo lo mejor que había en la revolución se apartó de ella. Le quería preguntar muy rápidamente, ya casi que me responda casi como un poeta. Con un verso o con muy pocas palabras. Algunos nombres de políticos de hoy en día que están marcando el rumbo del mundo. ¿Qué opinión le merecen? El primero es Barack Obama. Pues me defraudó bastante, como creo que a muchos de Estados Unidos y del mundo entero. Que creíamos un gran milagro, un negro en la Casa Blanca. Y parece que no ha puesto en práctica lo que se esperaba de ese negro en la Casa Blanca. ¿Fidel Castro? Para mí ha sido una persona deslumbrante. Lo he escrito sobre él bastante. Y le he tenido gran aprecio. Una persona fascinante realmente. Aunque no apoyo ahora el apoyo que él da al gobierno de Nicaragua. Que me parece que es poco ético el hacerlo. ¿Ángela Merkel? ¿Quién? ¿Merkel? No sé de ella. Muy lejos. No estoy en general. Leonardo Boff. Gran persona, un gran teólogo. Y ahora también ecólogo. Uno con una teología, con una ecología teológica o una teología ecológica. Y último, Ernesto Cardenal. Diría lo que San Francisco decía. Soy lo que soy a este Dios. Allá él sabrá. Déjeme una curiosidad. ¿La melena por qué la empezó a llevar? Porque, bueno, ya no me acuerdo. Desde bastante joven todavía fue la revolución que hubo de la barba y el pelo largo. Me gustó el pelo largo. Y por eso uso una bobina para que no se me caiga por la cara. No para evitar al Che Guevara. Ernesto Cardenal, gracias por estar en Deutsche Welle. Muchas gracias a usted también. Bueno. Gracias. 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 Gracias.